¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, estamos aquí reunidos una vez más como cada miércoles en T-Proyectas, analizando la realidad desde la psicología. El día de hoy tenemos un tema mucho muy importante por dos razones. La primera tiene que ver con el tema y la segunda tiene que ver con nuestro invitado. Les presento al maestro Joaquín Maldonado, él es gestor cultural, es escritor y también se dedica a la actuación. Él nos va a apoyar ahorita a hablar de este tema que tiene que ver con el aniversario del centro histórico como parte del patrimonio de la humanidad y nos va a dar a detalle datos muy específicos y muy bonitos que es muy importante que como ciudadanos conozcamos porque a partir de eso podemos generar una conciencia y un cambio social importante. ¿Va? Entonces para empezar, presentación. ¿Cómo estás Joaquín? ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, pues gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. ¿Puedes hablarnos un poquito de ti? Eso es muy complicado, mejor alguien que lo haga porque tener este grado de responsabilidad de hablar de mí, pues estaba un poco... bueno, voy a hacer el esfuerzo. Gracias. Soy un contador de historias. Últimamente me he autonombrado como un juglar, un cronista de tiempo. A partir de que yo empecé a hacer teatro, hace 22 años, con la maestra Lola Bravo, una maestra que justo hizo una labor muy importante en México teatral. Dejó grandes generaciones de actores, inclusive actores de cine, de televisión, que hoy todavía tienen un renombre en México. Ella durante los años 80 estuvo aquí en Oaxaca haciendo una serie de proyectos y uno de ellos fue la compañía estatal de teatro. Hizo también una labor muy importante en Corte B, en el Canal 9, con la gestión de Vigilo Caballero, con unas... una serie de teleteatros. Fueron 101 teleteatros que se grabaron para la televisión de Oaxaca, que desafortunadamente ya no queda ni uno. En los archivos, pero... ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero fue una labor muy importante porque fue una difusión cultural del teatro mundial. Genial. Yo no creo que haya algún precedente de esta ocasión en México. Y con ella fue que inicié la actividad teatral. Y casi a la par me inicio con el ejercicio de la escritura. Nada más que en estos últimos años pues he estado como más constante en ese aspecto. Y pues bueno, básicamente soy lo que soy, ¿no? Un contador de historias. Ah, ya está. Está muy bien. Es una forma muy apropiada, ¿no? De poder escribir tu hacer y tu ser. Está excelente. Ahora fíjate, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con precisamente el aniversario de este reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. A partir de tu perfil y lo que has hecho, creo que sería de mucha utilidad que nos dieras una reseña de qué es lo que pues estamos conmemorando, ¿no? Así que, por favor. Pues yo creo que es una instancia muy importante, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Y es una organización, pues como lo dice, de carácter mundial, que hace una serie de... con base en varios criterios, me parece que son 11 o 12 criterios, hace la declaratoria de patrimonio mundial a aspectos, a ciudades, a prácticas que de alguna manera son una imagen viva de lo que somos como seres humanos. En este caso, lo que nos ocupa, el 32 aniversario de la declaratoria por parte de la UNESCO de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Del centro histórico de la ciudad de Oaxaca y de la zona arqueológica de Montealbán como patrimonio mundial, me parece que es algo que debemos no nada más recordar, sino celebrar en todos los aspectos. Recordarlo porque es una fecha muy importante, 11 de diciembre, y celebrarlo porque estamos dentro de una lista de un poco más de 50 ciudades que forman parte de este patrimonio, ¿no? Muchas de ellas son ciudades españolas, ciudades que tienen una... un sincretismo, ¿no? Muy importante, por ejemplo, la ciudad de Granada, ¿no? Que fue conquistada o reconquistada por Castilla y Aragón el 2 de enero de 1492, ¿no? Este año tan significativo para Latinoamérica, que fue una ciudad que respetaron, ¿no? Los reyes católicos, y que dejaron testimonio de una cultura que había estado enquistada, dicen algunos, en la península durante más de 700 años, ¿no? Toda la cultura árabe, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Esta filosofía de vida, que son los musulmanes, y que dejaron una patente cultural en la península ibérica, ¿no? Tenemos ciudades como Tarragona, ¿no? Como Alcalá de Henares, Ávila, Segovia, que fue durante el reinado de Isabel, el primer reinado de Isabel, la capital del reino de Castilla, y San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, en México, la ciudad de Campeche, la ciudad de Mérida, que acabo de estar, por cierto, en estas dos ciudades, en Guanajuato, Santiago de Querétaro, donde presenté también el libro que acabo de publicar, y por supuesto, la ciudad de Oaxaca de Juárez, ¿no? Es una muestra de que parte de nuestro patrimonio, patrimonio edificado, tiene que ser conservado a ultranza. Claro, claro, muy bien, muy bien, eso es muy fuerte, ¿no? Y es muy importante. El tema tal cual se conecta con ciudad patrimonio, pero tiene que ver precisamente con reconocimiento. Entonces, ocupando la parrilla de cuatro preguntas, vamos a iniciar con la primera. Dice, ¿cómo influye en nosotros el reconocimiento, y en este caso, como tú añades, celebración de este aniversario? Yo creo que aquí tenemos que plantearlo en dos escenarios, lo que sucede y lo que sería muy bueno que sucediera, lo real frente a lo idealizado. Y voy a serte sincero, ¿crees que haya muchas personas, o más bien dicho, cuántas personas crees que conozcan la importancia de esta fecha? Qué gran pregunta. Ojalá fuera, ojalá fuéramos todos los habitantes de esta ciudad. Claro. Ojalá, porque me parece que estar viviendo en una ciudad como lo es Oaxaca de Juárez y disfrutar el centro histórico, algo que muchos extranjeros logran darse cuenta de esto, inclusive los mismos hispanos, los mismos españoles que llegan a la ciudad de Oaxaca, y de repente ven edificios que les suena, que les suena mucho, pero que tiene este carácter también muy del Oaxaqueño, tiene impregnado en cada pared, en cada ventana, en cada puerta, este carácter de lo que somos los Oaxaqueños, de corazón abierto, de recibir, de abrazar, inclusive con las palabras. No sé, no tengo la cifra, no tengo la menor idea, quisiera yo pensar que efectivamente somos muchos los que sabemos de esta fecha, de esta conmemoración, y ojalá a partir de que seamos más los que difundamos esta fecha y este motivo, nos vayamos sumando todavía. Claro, claro. Fíjate que pasa algo bien interesante, está el plano de lo real versus el plano de lo idealizado. Es muy curioso que una fecha importante por lo que se celebra pase de alguna manera desapercibida. ¿Por qué? Porque lo que de por medio va tiene que ver con nuestra identidad, lo que percibimos, lo que decimos, etc. Entonces, ciertamente, características de nosotros como oaxaqueños es eso, y lo dices en el punto, ¿no? Es, somos cariñosos, cálidos, abrazamos hasta con las palabras. Eso es precioso. Pero, ¿cuál es el contraste? O sea, si podemos y tenemos esa capacidad de dar a otros eso, ¿qué pasa con lo que nos damos a nosotros mismos? Y eso lo pregunto por la, pues, falta de atención, por decirlo de alguna manera, frente a esta fecha. ¿Tú qué piensas? Es decir, por un lado, mucho amor, pero por otro lado, hay un desconocimiento. Eso es interesante. ¿Qué piensas? Yo no sé si la ciudad, como instancia gubernamental, haya tenido alguna actividad. Lo desconozco. Quizá haya, pero pues bueno, por la vorágine del trabajo y demás, no me he podido enterar. Pero, ojalá que la, también el gobierno municipal de la ciudad haya tenido a bien recordar esta fecha y también hacer una serie de actividades, no sé, conversatorios. Sería muy interesante. Claro, claro. Con los grandes personajes, con el cronista. Tenemos un cronista muy enterado y alguien muy valioso, en realidad. Pero, ciertamente, me parece que tenemos una gran deuda en lo que nos damos a nosotros. Ajá, muy bien. Y, bueno, eso se ve perfectamente con las organizaciones sociales, ¿no? Que lo pongo en comillas muy grandes y como no gritas. Por supuesto. Que, bueno, de algún tiempo para acá, la ciudad de Oaxaca y el estado ha sido el paraíso de las organizaciones sociales, subrayando patentemente esta palabra sociales, porque, al final de cuentas, son plataformas políticas, ¿no? Y que poco le pueden aportar a una ciudad como lo es una ciudad patrimonio. Hace algunos años corrió la versión de que teníamos una seria amenaza de que la UNESCO retirara de la lista de ciudades patrimonio, precisamente por todas estas movilizaciones sociales. Por supuesto. Y que parece que no importaba, ¿no? Es decir, yo no vi ninguna pronunciación, ni en las redes sociales, ni en los medios de comunicación, una preocupación por este hecho. Pudo haber sido un rumor, pudo haber sido una noticia con fundamentos, pero si, digo, el dicho dice, cuando el ruido, ¿cómo es? Es este, cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva. Entonces, si hay un rumor de esa naturaleza, pues bueno, hay que poner nuestras barbas a remojar. Sí, sí, claro. Por supuesto. Tienes mucha razón, ¿eh? Porque se habla sobre todo de contrastes, ¿no? La pregunta aquí, bueno, más que la pregunta, el análisis sería, ¿qué pasa con nuestro reconocimiento? O sea, como oaxaqueños, ¿qué pasa con nosotros? Y eso nos conecta con la segunda pregunta, que dice, ¿cómo sincronizar la opinión propia con las opiniones ajenas? Adelante, por favor. Bueno, es una pregunta muy interesante porque, bueno, y es una pregunta muy amplia, me parece. El ser oaxaqueño implica mucho cómo nos asumimos, pero también cómo nos asume el otro. Exacto. Hay una serie de conversaciones que yo he escuchado acerca de cómo se ve al oaxaqueño en otros estados, incluso en otras regiones. Sí, sí. Y, pues, bueno, prácticamente nos ven como contestatarios, ¿no? Como beligerantes, como hasta cierto punto inadaptados, ¿no? Sí, claro. Y, por supuesto, esto nos puede generar una opinión muy contraria a lo que realmente podemos llegar a ser o lo que hemos sido en anteriores tiempos. Me parece muy peligroso que nos sigamos siguiendo, que nos sigamos basando, más bien, perdón por la rebusmancia, que nos sigamos basando en los dichos o en los estereotipos. Sí, sí, tienes toda la razón. Fíjate que en términos de desarrollo, la parte del reconocimiento surge a partir de lo que el sujeto infantil percibe de sus padres. Entonces, el niño, la niña, observa lo que papá y mamá dicen respecto a su actual. Entonces, a partir de ahí, empieza a construir una asociación entre lo que hace y la respuesta que esto genera. Viendo niños pequeños, dos, tres años, ya tienen más conciencia, su cerebro está más desarrollado, se visten de algo, ¿no? Y por ejemplo, el sobrino de mi novia se viste como reno, se pone su naricita y juega, ¿no? Y entonces se acerca a su familia para que le digan, oye, te ves muy bien, te ves muy bonito, qué bonito reno. Ya conoce esa parte. El, pues, más que peligro es, el desarrollo normal implica que llega un punto donde ese reconocimiento se introyecta, se hace propio. Entonces, ya no necesito necesariamente que haya alguien afuera que me diga que soy bueno, soy valiente, soy tal, 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 etcétera, etcétera. Eso, ahorita es un proceso que se ve un poquito más complicado a partir de las redes sociales. Y esta necesidad, tal vez no es una necesidad, este deseo, un tanto obsesivo, de que vean, miren, me reconozcan, me digan. Entonces, tenemos plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, en donde diferentes perfiles, uno lo esperaría en adolescentes, pero también hay muchos adultos que están como, mira, hago esto, entro a un reto, etcétera, ¿no? Habemos. Sí, no, por supuesto, muy bien, excelente. Y fíjate que eso se conecta con lo que estamos platicando. Aquí sería cuestión de analizar un poquito más a profundidad de qué peso tiene la opinión externa sobre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo también he escuchado esas opiniones, que vistos desde fuera somos como, incluso los gestos, ¿no? Ay, viene de Oaxaca, o es Oaxaco, o así, porque es real, o sea, no podemos tapar el suelo con un dedo. Y, sin embargo, aparece nuevamente el contraste, o sea, por un lado hay esta agresividad, esta hostilidad, y por otro, en Oaxaca hay grandes talentos, hay gente muy, hay gente, vamos, que explota sus habilidades y logra cosas maravillosas, pues, este, ejemplos muy clásicos son Benito Juárez, Porfirio Díaz, etcétera, ¿no? Que es como de, oye, y este contraste, más de cómo explicarse es, ¿qué podemos empezar a hacer para cambiar esa dinámica? Algo que permita unificarnos, identificarnos en un punto medio, no en un contraste de muy bueno o rechazable. ¿Qué opinas? Híjole, sí es todo un tema, ¿no? Sí. Sí, es un gran tema, porque, pues, efectivamente nos vamos cimentando como personas, quizá la psicología diga con palabras más puntuales, todo esto que estoy intentando, ¿no?, ilucidar en esta tarde, sí es una, pues, dices deseo, necesidad, y que se puede confundir el deseo con la necesidad de ser reconocido. Ah, claro. ¿No? Que, por eso existen tantas plataformas, tantas redes sociales, tantos filtros, inclusive, en las... Sí, sí, claro. En los teléfonos celulares para vernos o para tratar de proyectar una imagen ideal, ¿no? Es decir, estamos basándonos en el ideal, siempre estamos tratando de alcanzar el ideal, estamos yéndonos más adelante en un futuro incierto, en un futuro imaginario, en un futuro físico y de personalidad imaginario, que posiblemente no sea tan adecuado. Claro. He encontrado mucha gente, por ejemplo, que se asume como todo lo contrario de lo que realmente proyecta, ¿no? Lo proyecta de alguna manera muy inconsciente, diría de la psicología, pero que se asume como otra cosa, ¿no? Por ejemplo, mujeres que se asumen con una actitud andrógina, viceversa y viceversa, gente muy brillante que se asume como tonta, ¿no? Gente que tiene una gran aportación a la vida de otros y que no se da cuenta de ello. Es decir, hay una carencia, quizá, de un espejo real, ¿no? Donde nos podamos reflejar y que precisamente por eso son tan populares estas plataformas y las redes sociales, porque quizá sea una manera de encontrar esa carencia. Sí, 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 claro. Y de proyectar, como bien dices, el ideal, ¿no? Que tal cual no existe, pero pues se persigue. Sí, ok, muy bien. Ahora vamos con la tercera pregunta que ya nos aterriza en cosas que son mucho más prácticas. Hablando de este aniversario, la pregunta dice, ¿qué responsabilidad tengo con mi ciudad? Completamente, completamente toda. Es decir, hace algún tiempo, no sé si recuerdas, es en realidad muy poco el tiempo que ha pasado, cuando, de repente, a media tarde, encontramos en las redes sociales una noticia, una noticia terrible del incendio de la catedral de Notre Dame. Ah, sí. Que uno dice que fue provocado, en fin, ¿no? Y que, pasando unas horas, hay mucha gente que tiene gran cantidad de dinero y que empezó a donar para la reconstrucción de la catedral. Sí. Escuché por la radio a un historiador que dice, bueno, ¿a mí qué me importa que la catedral de Notre Dame se esté quemando? Yo no soy francés, ¿no? Claro. Y, por lo tanto, no me incumbe, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario. Yo, como oaxaqueño, sí me incumbe y sí me debe de importar el que un edificio como lo es la catedral de Notre Dame, aunque no profese necesariamente una religión, se esté deteriorando y se esté terminando, porque forma parte de la presencia de lo más valioso y de lo más sublime de la humanidad. Pero me asumo como ciudadano del mundo, por lo tanto, debe importarme ese patrimonio que se está acabando. Por lo tanto, si yo habito esta ciudad, si yo nací en esta ciudad, si yo estoy trabajando y viviendo en esta ciudad, pues debe importarme absolutamente lo que pasa en esta ciudad. Debe importarme que las organizaciones civiles, sociales, gubernamentales tengan un bienestar. Me debe importar, por supuesto, me debe importar que la gente que está tratando de sobrevivir en esta ciudad realmente lo haga. Ahora, si yo, como parte de la ciudadanía oaxaqueña, puedo aportar algo para estos grupos de la sociedad civil, por supuesto que lo voy a hacer máxime si mi tema es la cultura, máxime si mi tema es la divulgación de la historia y de la cultura, por supuesto, y del arte y demás, por supuesto que me debe importar. Ahora, como ciudadano común, el simple hecho de pasarme un alto, el simple hecho de tirar basura, aunque parezca un acto muy inocente y parezca un acto que no va a repercutir más allá, pues es un acto que va a hacer una reacción en cadena. Y esto, por supuesto, que va a provocar que la colectividad asuma esas consecuencias. Porque en un acto tan inocente e individual que yo haga en contra de mi ciudad, de alguna manera va a repercutir en lo social, de lo micro a lo macro, como dirían los estuciosos. Sí, 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 por supuesto, está muy bien. Y te hacen el clavo porque nos conectas con la cuarta pregunta. ¿Qué hacer para mejorar nuestra ciudad? Trabajar, observar, incluirnos, sumarnos a los esfuerzos que se están haciendo por el bien de la colectividad, estar pendientes de lo que sucede, conocer, por supuesto, cada edificio, cada edificio nos va contando su historia, conocer las calles, el por qué se llaman, como se llaman, quiénes fueron aquellos próceres o héroes, como se les denomina, cuyo nombre inspiró el nombre de una calle, por ejemplo, cuidarla, protegerla, amarla, porque aquello que no conocemos, definitivamente no podemos amarlo. Ah, muy bien. No, claro, eso es fundamental, ¿eh? Y lo he expresado muy bien. Aquello que no conocemos no lo podemos amar. Está muy bien, está perfecto. Mira, aquí creo que necesitamos hacer dos cosas. Para empezar, una es cerrar y la otra es dar un mensaje de valor. Antes de cerrar, creo que es muy importante que nuestra observación tenga otra perspectiva. O sea, que podamos construir, bueno, no más que construir, vivir una forma de educación distinta que nos permita apropiarnos de lo que es nuestro. En lugar de buscar referentes que estén afuera, que no son directamente de nosotros y que no nos dan una identidad tal cual, rescatar lo que es propio. O sea, porque esta información es importantísima y es valiosísima porque los seres humanos somos seres simbólicos. Y estos símbolos nos dan la identidad, nos dan la cultura, nos dan la percepción del mundo, nos dan paradigmas, un gran etc. Entonces, para que una persona se sienta bien adaptada, ajustada, saludable, cercana al bienestar, necesita una base que le dé seguridad respecto a quién es, cuál es su origen, cuáles son sus raíces, por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa, etc. Para lograr ese objetivo, ¿qué te parece si hace un momento, antes de entrar al programa, me hablabas de algunos criterios que la UNESCO había tomado en cuenta para designar tanto la ciudad, el centro histórico, como es Montalbán, me parece, y creo que también las cuevas prehistóricas de Mitle y Yagul, me parece, son lugares, y creo que son otros, no recuerdo el número, pero el detalle es, creo que sería muy bueno que nos ayudaras dando lectura y explicando un poquito estos puntos para que quien nos ve y quien nos escuche, empiece a tener sentido y conciencia de que realmente estamos en una ciudad muy bella, es una ciudad muy bonita y es un gran motivo para estar orgullosos y cuidarlo y trabajar y observar e interesarse, etc. ¿Qué te parece, procedemos así? Sí, claro, por favor. Sí, bueno, me di a la tarea de hacer una muy bella investigación en realidad acerca de cuáles fueron los criterios que utilizó la UNESCO para designar a la ciudad de Oaxaca y a la zona arqueológica de Montalbán el 11 de diciembre de 1987 como ciudad patrimonio. Sí. Uno de ellos, bueno, dice también una comparación para que tengamos más claro el por qué esta designación. Bueno, el primer criterio es representar una obra maestra del genio creativo humano y en este caso la UNESCO escribe acerca de Oaxaca de acuerdo al criterio primero. Oaxaca fue la primera ciudad establecida en la Nueva España durante el siglo XVI con bloques cuadrados de 100 yardas por lado y planificada desde una plaza central. Aquí voy a hacer un paréntesis diciendo que justamente fue Alonso García Bravo quien traza la ciudad de Oaxaca que fue un dibujante, un artista que trajo a Hernán Cortés que fue quien traza Oaxaca, Veracruz y la ciudad de México. Los íconos de los poderes económicos, políticos y religiosos se construyeron alrededor de este lugar central dando dinamismo a la ciudad y contribuyendo al urbanismo universal. El diseño de cuadrícula de la ciudad de Oaxaca es un ejemplo único de planificación urbana en la Nueva España en el siglo XVI, el Centro Ceremonial de Monte Albán ha creado un grandioso paisaje arquitectónico que representa un logro artístico humano. Entonces ahí van cazando entre los criterios que tiene la UNESCO y los criterios ya definidos por parte de la ciudad. El criterio 2 que tiene la UNESCO es exhibir un importante intercambio de valores humanos en un lapso o área cultural del mundo sobre desarrollos en arquitectura, tecnología, artes, artes monumentales, urbanismo o diseño de paisajes. El criterio 2 acerca de Oaxaca dice Durante más de un milenio, Monte Albán ejerció una influencia considerable en toda el área cultural de Oaxaca. Los últimos días de Oaxaca son un ejemplo perfecto de una ciudad colonial del siglo XVI. La traza del diseño de la cuadrícula de la ciudad de Oaxaca fue adoptada en varias otras ciudades de México. El tercer criterio es dar testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida. Y aquí habla específicamente de Monte Albán, que es un ejemplo sobresaliente de un centro ceremonial precolombino en la zona media del México actual que estuvo sujeto a influencias del norte, primero de Teotihuacán, luego de los Mexicas, y del sur del área maya. Con su campo de juego de pelota, magníficos templos, tumbas y bajorrelieves con inscripciones jeroglíficas, Monte Albán es un testimonio único de las sucesivas civilizaciones que ocuparon la región durante los periodos preclásico y clásico. Y por último, el cuarto criterio que toma la UNESCO es ser ejemplo sobresaliente de un tipo de edificios, conjuntos arquitectónicos o paisaje que ilustra etapas significativas en la historia de la humanidad. Y por supuesto, habla de 200 sitios arqueológicos prehispánicos inventariados en el Valle de Oaxaca. El complejo de Monte Albán representa mejor la evolución singular de una región habitada por una sucesión de pueblos, los Olmecas, Zapotecas y Mixtecas. La ciudad de Oaxaca, con su diseño como un tablero de control y su arquitectura icónica, se ha desarrollado durante más de cuatro siglos como evidencia de la fusión de dos culturas. Pues, híjole, es muy muy bonito, está genial. Escuchar la forma en que estás explicando esto es maravilloso porque hace mucho sentido y de alguna manera rescata y dignifica lo que somos. Y nos proyecta como un punto intermedio sin necesidad de contrastes. O somos muy buenos o somos rechazables, ¿no? O sea, es magnífico y maravilloso. Y si algo muy importante se está trabajando ahorita a nivel de psicología, de sociología y de filosofía es la importancia de destacar no solo lo positivo, sino lo equilibrado, lo integrado en las personas y en las sociedades para así, colectivamente, acercarnos al bienestar. Pues bueno, vamos a terminar ahora concretamente con algo de valor que podamos decirle a las personas que tan amablemente nos escuchan y prestan su atención. Normalmente es algo que podamos hacer. Entonces, voy a empezar para que luego demos continuidad, ¿va? Entonces, y bueno, les agradecemos mucho que hayan prestado atención a este programa. La intención siempre es que podamos tener material para reflexionar, para tener más conciencia y para tener acciones prácticas. No es lo mismo observar la ciudad a partir de una cotidianidad, a partir de un desconocimiento a observarla con los ojos de alguien interesado en conocer sus propias raíces y con ese acto dignificarse, cuidarlas, investigarlas y reconocerlas. Entonces, una sugerencia práctica que yo les podría dar es dar una vuelta por el centro histórico y detenerse a observar un lugar que les guste, cualquiera de ellos, e investigar un poquito de su historia. Con eso estaríamos haciendo mucho, tanto por nuestra ciudad como por nosotros mismos. Por favor, Joaquín. Ahorita que decías eso, se me ocurre que hay también un dicho que dice que no es importante, a veces no es importante saber sino tener el teléfono del que sabe. Ah, muy bien, claro. Sí, yo sigo con la línea, ¿no? Salir, caminarla, es una ciudad para caminarla. La ciudad de Oaxaca es una ciudad para disfrutarla, para olerla, para saborearla. Es una ciudad que se disfruta con todos los sentidos. Y si acaso hubiera algún personaje que sepa algo de su historia, ¿por qué no acercarse a él? Y yo estoy seguro que con mucho gusto va a poder contarles nuestra ciudad de Oaxaca. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Con eso nos despedimos por hoy y les esperamos la próxima semana, igual miércoles. Que tengan excelente tarde. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. 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 hasta luego.